Hola, bueno, para hacer la segunda parte de la PEC 3 he pensado que lo mejor sería utilizar la herramienta que no se ha dado antes en la PEC 2, el OBS Studio. Entonces, vamos a ver... Empezaremos en un principio con la actividad 3.2.1, que se dice, accede a la primera opción vista general o a Ubervier, según la conferencia del idioma, y realiza una captura de pantalla. Bueno, la captura de pantalla no la voy a realizar porque voy a explicar directamente la información que nos ofrece la vista general de YouTube. Bueno, aquí tengo ya preparada la vista general de mi canal. Yo tenía un canal de antes, ya, entonces, bueno, no ha hecho falta que cuelgue ningún vídeo, ni nada, ya tenía ya de antes, ¿eh? Bueno, pues entonces, la vista general lo que tenemos es, en primer lugar, el tiempo de visualización... Cuidado, estamos mirando los últimos 28 días, luego cambiaremos el periodo. En primer lugar, tenemos el tiempo de visualización total, ¿eh? de estos 28 días de los vídeos que tengo. La duración media de las reproducciones, el número de visualizaciones que se han producido... Bueno, los ingresos con esto no me voy a hacer rico, pero bueno, ya que me lo ofrecieron, pues bueno, ahí está. Luego tengo un me gusta, que parece ser que ha bajado, cero no me gusta y cero comentarios. Como veis, mi canal es muy concurrido. Los vídeos compartidos son 5, los vídeos en listas de producción 45 y los suscriptores es uno que, como veis, ofrecen una información adicional pasando el ratón por encima y de sin cambios con respecto al periodo anterior. Bueno, los vídeos más populares en este periodo de tiempo, pues son estos 10. ponen los 10 vídeos más populares, ¿eh? Y también con una información de cada uno de ellos. Por ejemplo, este primero es el tiempo de visualización en minutos, 596, el tanto por cien del total, el número de visualizaciones en el tanto por cien, los ingresos estimados en el tanto por cien y, bueno, los ingresos de TUF en red, nada, eso nada. Bueno, las regiones principales, las regiones geográficas principales en las cuales se han producido las visualizaciones. Bueno, en este caso, pues tengo algunos países un poco extraños, como por ejemplo en Filipinas, y luego veremos cómo hay algunas cosas un poquito más raras también, pero bueno, es curioso. El sexo, que esto no sé muy bien cómo lo pueden hacer, el discernir, si el sexo que lo está viendo es hombre o mujer, pues no lo sé muy bien cómo pueden hacerlo, pero bueno. Las fuentes de tráfico y las ubicaciones de reproducción. Es una página de visión de YouTube, pues son inserciones en aplicaciones. Bien, las fuentes de tráfico, vamos a ver un poquito esto, porque es un poco interesante. Bueno, dice, de reproductores insertados. Si le damos aquí a esta interrogante, tenemos la explicación de qué quiere decir esto. Que es tráfico que proviene de los sitios web y las aplicaciones que insertan tus vídeos o que enlazan a tus vídeos de YouTube. Vídeos sugeridos, pues visualizaciones de las sugerencias que aparecen junto a los vídeos o después de reproducirlos. Esto cuando estás viendo algún vídeo de YouTube, cuando acabas, te sugieren ver otros vídeos. Pues el tráfico de algunos de mis vídeos viene por ahí. Las búsquedas en YouTube, los canales de YouTube, directas o desconocidas. Tráfico de entrada de URL directa, marcadores y aplicaciones, cuando se entra directamente en la URL del vídeo. Funciones de exploración, tráfico de la pantalla principal o de inicio, el feed de las suscripciones y otras funciones de búsqueda. En fin, como veis, listas de reproducción, páginas de listas de reproducción y otras funciones de YouTube. Hay una información muy amplia y muy concreta de un montón de factores. Si volvemos otra vez a la vista general, aquí hemos visto que la información que me estaban dando era de los últimos 28 días. Podemos cambiar, por ejemplo, desde siempre hasta hoy. Desde que cree el canal hasta hoy. Entonces, bueno, veremos cómo la información cambia sustancialmente. Fíjate, el tiempo de visualización han sido 31.006 minutos. La duración media ha sido 1.55, no es mucho. Las visualizaciones han sido 18.586. Los ingresos son... ya tengo 11 dólares. Hay 52 me gusta, 3 no me gusta, 32 comentarios, 46 vídeos compartidos, 58 vídeos en listas de reproducción y tengo 19 suscriptores. Y aquí, pues tenemos los 10 vídeos más populares. Que la palma se lo lleva... bueno, Kilian Jornet es un corredor catalán que suele venir a hacer la EFGAMMA. Comencé a EFGAMMA, pues la grabé un día y resulta que es el vídeo que más ha sido reproducido. Un vídeo muy tonto, pero así somos. Y fíjate en las regiones geográficas. Las regiones geográficas es increíble. Pues tengo de España, de Francia, las dos primeras, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina. Pero es que tengo hasta de Nepal, que tengo 39 revoluciones, de Perú, Andorra, de Filipinas. Y todavía hay más, vamos a ver un momento. De Hungría, de Hong Kong, de Israel, de Eslovenia. Es curioso la cantidad de información que se puede llegar a dar. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Hemos hecho la ciudad 321, la 322. Vamos a acceder al apartado Retención de la Audiencia. Y el apartado Fuentes de Tráfico creo que ya lo hemos visto, que es una cosa muy curiosa. Accedemos al apartado Retención de la Audiencia. Bien, el apartado Retención de la Audiencia, si no me equivoco. Vamos a ver. El apartado Retención de la Audiencia. Retención de la Audiencia. Aquí está. Bueno, aquí nos dice que la duración media de las reproducciones ha sido, en total, estamos calculando desde siempre hasta la fecha de hoy. La duración media de las reproducciones han sido 1,55. Y el porcentaje medio reproducido es el 57%. Bueno, no está muy mal. Podría estar mejor, pero bueno. Eso quiere decir que se suele ver... Mira, me sale también un gráfico. Se suele ver el 57% del vídeo. Una media del 57% de los vídeos. Qué bueno. No está mal para un pueblo. Bueno, pues yo creo que en principio... Eso es todo, si no me equivoco. Creo que ya vale. Creo que es suficiente. Es una información muy amplia y muy concreta. Y bueno, está bien. Bueno, hasta luego.